Sigue toda la actualidad de la Federación de Golf de Madrid en las redes sociales. Noticias, convocatorias, seguimiento del circuito de Madrid y de la actuación de nuestros profesionales en todos los circuitos europeos. Busca FedGolfMadrid en Twitter y Facebook y participa en nuestros concursos exclusivos para nuestros seguidores de la Federación de Golf de Madrid. ¡Queremos escucharte! Además, en FedGolfTV, nuestro canal de YouTube, podrás ver todos los resúmenes del circuito de profesionales y de los campeonatos de Madrid. Federación de Golf de Madrid. ¡Síguenos! La Federación de Golf de Madrid, golpe a golpe. Bueno, pues si tienes más de 35 años y juegas muy bien al golf, seguramente estarás en el Escorial disputando el Campeonato de Madrid de mayores de 35 años en un día complicado, ¿eh? Con 9 grados en San Lorenzo del Escorial, con lluvia, un campo en perfecto estado, pero claro, la lluvia dificulta todo un poco. Allí está Javier Jiménez. Javi, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Guille? Buenos días. Pues mira, ya un poquito mejor, ¿eh? Y afortunadamente ha dejado llover, aunque este es un sitio en el que tampoco molesta tanto la lluvia, ¿eh? Hace una vuelta por este campo, la verdad es que es uno de los palajes naturales más asombrosos de la comunidad y merece la pena estar aquí. Es verdad, la verdad es que es un entorno magnífico y en donde la Federación de Golf de Madrid celebra muchos eventos al año también, ¿verdad, Javi? Sí, 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 muchísimos y, bueno, pues este es uno de ellos de los que además ya se repite, ¿no? Absolutamente este campeonato se viene celebrando aquí ya desde hace, yo creo que tres años, que esta es la tercera edición que se celebra aquí. Y, bueno, pues un campo en el que efectivamente los mayores de 35 años agradecen mucho venir a jugar, aunque sí que es cierto que la primera vuelta se hace algunas veces bastante dura y más esta mañana entre el frío y la lluvia, que nos ha sorprendido, ¿eh? Porque salíamos de Madrid con bastante buen tiempo, no es que hiciera calor, pero bueno, era agradable y ha sido llegar aquí y encontrarnos con el agua y algunos la verdad es que no venían muy preparados. Bueno, la verdad es que no van preparados para el agua, pero sí de juego, Javi. Ahí hay jugadores de máximo nivel, ¿no? Bueno, acaba de pasar, mira, por el TIDEL 9 acaba de pasar el primer partido de señoras, que como sabes son tres jugadoras con Handicap Plus, o sea, para que tengas una idea de cómo está la cosa y en el TIDEL, en el field de los hombres, pues creo que son cuatro o cinco los jugadores que tienen Handicap Plus y el peor, por decirlo así, es Handicap 10 o 12. No, no, es verdad. Javi, cuando hablamos de mayores de 35 años, estamos hablando de jugadores que superan mucho esa edad también, ¿no? ¿Hay senios también que juegan ahí o no? Sí, sí, por supuesto, mayores de 35 años, ya lo dije en el propio término, ¿no? Sí, es que no hay ahí uno que sea entre 35 y 45, digamos, que podemos encontrar luego ya todas las edades, ¿no? Pues sí, a partir de los 35 ya no hay límite de edad. Lo que sí que hay es mucho valiente, porque sí que es cierto que en esto de los senior, hombre, siempre hay alguien más joven que tú, ¿no? Y entonces el que viene a jugar con más de 35, pues se encuentra con ese Handicap de la edad. Pero bueno, hay mucho jugador también que supera esa edad y que luego repiten, lógicamente, en el campeonato senior que se hace para ellos. Sí, bueno, pues desde luego vamos a estar muy atentos. El torneo comienza hoy, Javi, y ¿se jugará mañana también o termina hoy? No, no, se juegan esas dos jornadas. Dos jornadas, sábado y domingo. Sí, ahora llevamos apenas nueve hoyos jugados, como te digo, acabo de pasar el primer partido por el Tide 9. Y bueno, pues queda todo el día de hoy y la jornada de mañana en la que al finalizar pues será la entrega de premios y conoceremos al campeón y a la campeona. Sí, sí, sí. Sí, señor, Javi, pues no te mojes mucho, llevas el traje de agua, ¿no? Eso es peroso, pero sí, 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 a mí me he abrochado. Bueno, bueno, un abrazo fuerte, Javi, muchas gracias. Y el martes volvemos a hablar de todo lo que suceda y todas las actuaciones y novedades que ofrece siempre la aceleración de gol de Madrid, que son muchas. Muchas gracias. Un abrazo, Javi, muchas gracias. Un abrazo, Guille, hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues nosotros seguimos y ahora nos vamos a ir para contar.